Hola amigos, buenos días. Bienvenidos a otro Mentions de Facebook. Y el tema de hoy surgió la idea porque este fin de semana di una clase en la Ciudad de México de yoga. Y se me acercaron dos personas, en específico una. Y me dijo, oye Karina, cuando fuiste al Women's Health platicamos acerca de esta presión social que muchas veces vivimos, de que tengo 30 años, sigo soltera y me siguen presionando de que me case. Y me dijiste, deja eso ir, tú haz lo que tú deseas. Y me comentaba que ella tenía como este apego tan fuerte que se quería casar, que no tenía novio, que no se le acercaban los hombres. Y que en ese momento, por el apoyo que recibió de decir, deja ir la presión social, algo tan simple, una conversación tan simple, le cambió un poco la percepción de como ver las cosas. Y llegó ahorita a este evento con su nuevo novio, que está muy feliz, que es un novio que no estaba en su lista, que ya saben que todos nosotros hacemos una lista del tipo de hombre que queremos. Dice, este hombre, hazte de cuenta que era mi lista de lo que no quería y estoy feliz. Y es un tipazo, nada más pues no tiene las cosas que yo pensaba que me iban a hacer feliz. Así que me inspiró mucho su historia. Y por eso surge la idea de hacer este tema de la presión social, porque en los países de Latinoamérica, sobre todo, que son menos individualistas en el sentido de Estados Unidos o Canadá, donde todo se mueve acerca de la sociedad y lo que se debe de hacer en la sociedad, lo que nos dicen las abuelitas, las papás, las mamás, la presión social de los amigos. Y funciona mucho así, digo, a mí me ha pasado de, primero, ¿cuándo te casas? Y ya que te casas, ¿cuándo vas a tener un hijo? Y ya que tienes un hijo, ¿cuándo vas a tener el próximo hijo? Entonces siempre estamos viviendo presionados por lo que la sociedad espera de nosotros o por lo que las otras personas, o sea, sus sueños, los proyectan en nosotros. Entonces, mi idea aquí, la cuestión es, muchos de nosotros queremos cosas diferentes a lo que la sociedad espera o a lo que la sociedad está acostumbrada a hacer o a lo que la mayoría hace. ¿Y cómo podemos mantenernos en nuestro centro con nuestra claridad de mente, con nuestros deseos realmente de lo que queremos hacer, sin permitir que esta presión social nos presione tanto que empecemos a hacer lo que se espera de nosotros y no realmente lo que queremos hacer, aunque nos cueste nuestra felicidad o nuestra libertad o nuestro placer. Y es muy interesante porque yo puedo hablarles de esto largo y tendido porque he tenido que lidiar con este aspecto durante muchos años y fue también en parte una de las razones por lo cual hace 13 años yo decidí salirme de México una temporada porque dije, yo no pertenezco a lo que todos quieren, yo quiero cosas diferentes. Digo, en principio, y se los digo abiertamente, no tener hijos. El no querer tener hijos durante muchos años me costó trabajo porque todavía parte de mí lo dudaba por cómo crecí, por todas esas creencias de para vivir plena como mujer hay que tener hijos. Y realmente yo no lo sentía. Dije, no, yo mis hijos son mis libros, mi creatividad, y amo a los niños, y amo a mis sobrinos, y soy la mejor tía, y vivo mi maternidad en esos momentos, pero realmente no ha nacido, no digo que nunca, porque puede cambiar, ya saben que todo va cambiando, pero en este momento digo, no quiero tener hijos. Pero como siempre había un poco esa duda de que estaré mal, seré egoísta por no querer tener hijos, llegaba a México, llegaba a mi sociedad, llegaba con mis amigos, llegaba con las amigas de mi mamá, con mis parientes, y era siempre esa presión. Pero Karina, ya se te está pasando la edad, ya vas a llegar a los 40, tienes que tener hijos, esto y el otro. Y siempre había esa pequeña parte de mí que se sentía mal, porque quiero algo diferente. Y en el momento, hace ya unos 5 años, que realmente me dejó de importar, porque entendí que todos tenemos esa libertad, eso es lo que es la verdadera libertad, de elegir cómo quiere vivir, fue cuando no permití que esa presión social me afectara, porque también yo retomé mi poder de decir, esta es la decisión que yo quiero hacer. Y hasta la fecha todavía hay algunas personas que me preguntan, pero ya lo veo como simple curiosidad, pues si así es la vida, si este es el proceso de la vida, crecemos, estamos en la adolescencia, maduramos, nos casamos, tenemos un hijo, dos hijos, tres hijos, los hijos se van, envejecemos y morimos, ese es el proceso, y te saltas esa parte de la sociedad, pues es muy común que la gente te pregunte, es lo que es, así es la vida, es como vas a un restaurante y pides tu ensalada, tu plato fuerte y tu postre, y si no pides tu postre, hasta los meseros a veces se sacan de onda, a ver, pero ¿cómo? tienes que pedir el postre, eso es lo que debe de ser. Y cuando empiezas a ver ese tipo de creencias, a la hora de que la gente te presiona en este sentido, que ya no expresiones una pregunta, ya puedes decir, no, pues no, no me interesa. y también tener esa fortaleza de poner tus límites para que la gente no empiece a convencerte de algo que no quieres. Yo veo mucho la presión social también en el tomar. Yo no tomo mucho, yo me tomo un tequila o dos mezcales y es suficiente, ya muchas veces que es algo y mi cuerpo ni siquiera quiere tomar. Y al principio me acuerdo que era una presión social para que tomara porque si no tomaba era la aburrida, creo que ya lo he hablado esto en algún mentions, pero regresando a la presión social, me hacían sentir tan mal porque no quería tomar que yo decía algo dentro de mí, ay claro, debo de ser aburrida que no quiero tomar. Y empezaba a sentir tanta vergüenza o tanta culpa acerca de no tomar o no tener hijos, en este caso, que empezaba ese chip, ese rollo de creencias a flotar en mi mente. Pero cuando tenemos nuestros límites bien establecidos y tenemos claridad realmente de lo que queremos, ya no hay esa presión, se evapora esa presión. Y ya ves a las personas que te dicen, oye, tienes hijos o tómate una y dices, no gracias, estoy muy feliz. Y el simple hecho para mí de haber dicho eso, ya la gente ni siquiera me pregunta, ya mis amigos, ya mi familia, ya saben que es realmente lo que quiero porque me ven feliz, me ven muy segura de lo que quiero. Entonces, uno de los tips principales para dejar la presión social es una, realmente tener claridad de qué es lo que quieres o no quieres y en segunda, realmente que la gente perciba tu felicidad en esa decisión. porque cuando estamos dudando tantas las cosas, pues creen que no estás totalmente feliz y lo que quiere la gente que nos quiere, que es nuestra familia, nuestros amigos, el padre de la parroquia, o sea, la gente cercana a nosotros siempre va a presionar porque creen que no estás feliz. Entonces, la presión social es bien fuerte y mucho de lo que está sucediendo en el mundo del bullying es para ser aceptado socialmente, el rollo de casarte muchas veces lo hacemos para ser aceptado socialmente, entonces nosotros una parte de nuestra sobrevivencia, de nuestras funciones del cerebro reptiliano para sobrevivir como especie, además de comer, tomar agua, el sexo, ir al baño, es ser validados, ser aceptados por la tribu, porque si yo no soy como esas personas de mi sociedad me voy a quedar solo y puede llegar un león y me va a atacar o me voy a morir en medio del desierto, o sea, si era como era antes, ahora ya, gracias a Dios ya eso ya pasó. Entonces, la presión social, uno de esos aspectos es nuestra necesidad de pertenecer y nuestra necesidad de ser validados. Ahora, además de en ese tipo de casos que a lo mejor son decisiones que pueden ser un poquitito menos radicales, o sea, porque las naturales de la presión social es tomar o divertirte o el sexo, la presión social también de esa persona de que está saliendo contigo pero si a la tercera cita no tiene sexo ya no quiere estar contigo y tú te sientes mal porque quieres validación, quieres gustarle a esta persona, quieres sentirte aceptado, esas son las más naturales. Luego, un poco más radicales, pues es no me quiero casar o no quiero tener hijos o de repente decir soy homosexual, que son todavía cositas que afectan porque se salen un poco de la norma de la sociedad. Pero también hay presión social mucho en la cuestión psicológica y eso lo vemos mucho en los círculos donde nos movemos, o sea, los gangs, los famosos gangs también presionan mucho y yo creo que muchos delincuentes y muchas personas que tienden a caer en eso es porque si no son parte del gang y hacen lo que hacen los demás, o se drogan o hacen un robo para pasar la prueba, no son aceptados y validados por esa comunidad y entre el miedo. Otro de los aspectos también psicológicos es la presión social de diferentes grupos. Entonces, hay algunos grupos tanto religiosos como espirituales donde si no le dices que sí al líder a todo lo que él cree, ya estás fuera del grupo y quieres ser parte del grupo porque también hay muchas gentes y a lo mejor hay muchas creencias las cuales compartes pero no son todas. Entonces, hay muchas formas de vivir esa presión y viene otra vez esa presión y fíjate tú cuando presionas a alguien ¿de dónde viene esa presión? esa necesidad de que la otra persona tenga que creer lo mismo que tú que quiera lo mismo que tú y es una educación todavía mucho en base a la vergüenza y a la culpa y la presión es mucho así y se vive mucho así hay varias digamos técnicas de manipulación psicológica porque la presión social es mucho la presión psicológica pero tiene que ver con uno te hago la pregunta dos te avergüenzo para que te sientas mal la persona se avergüenza se pone muy emocional lo que pasa con su cerebro neocórtex con esa parte que es la crítica se apaga porque tu parte emocional está muy fuerte y te plantan cualquier idea y después te venden la solución eso es lo que hacen mucho los fanáticos los cultos incluso tu grupo de amigos es ese sentirte hacerte sentir lleno de vergüenza de culpa de miedo para poder crear que yo más bien que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas entonces amigos la presión social está ahí todo el tiempo pero los invito a que si ustedes son de esos que presionan socialmente se den cuenta de esto porque no se deben de sentir mal lo hacemos porque así es porque nadie nos enseña que es la presión social nadie nos enseña cuáles son esas técnicas el chantaje la vergüenza la culpa el miedo entonces observen y también hay que tener en cuenta que todos somos diferentes que todos tenemos la elección de cómo vivir de cómo vivir nuestra sexualidad de cuáles son nuestras preferencias de decidir casarte o no casarte tener hijos no tener hijos que digamos que son las que socialmente todavía se salen de la norma y para ustedes que han sido presionados tengan claridad esa seguridad sientan en su cuerpo sientan en su mente sientan en su corazón que se siente bien porque si te sientes bien con tu decisión si estás feliz con tu decisión no va a haber manera que te presione así que si tienen todos ustedes cualquier duda o cualquier comentario acerca de la presión social del cual no haya hablado o me quieren mandar también ciertos temas que quieran escuchar para que les dé otro punto de vista desde mi perspectiva y mi experiencia con mucho gusto mándenmelo ahorita aquí a mi facebook y a todos ustedes los invito a que visiten mi página internet karinabelasco.com mi twitter karinabelasco facebook karinabelasco tips que aquí están pero para que corran la voz y instagram caribelasco siempre estoy aportando contenido para sacar sonrisas para que plantar esas semillitas en todos nosotros que hagan ese switch todos los días que nos regalen momentos de plenitud como lo hablo en mi libro el arte de la transformación así que espero que tengan un muy buen día y nos vemos la próxima semana con el tema que ustedes elijan y también quería pedirles ya que estamos aquí en el rollo de pedir estoy ahorita creando un proyecto especial y me gustaría si pueden anotar o si me pueden mandar cuáles son esas tres cosas que realmente quieren en la vida y la próxima semana quiero hablar del deseo y ya les voy a platicar para que les dé más claridad pero si ya tienen idea de esas tres cosas que quieren se los agradecería muchísimo que tenga un buen día y hasta la próxima bye bye chau 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 Gracias.